Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Puesto casas en todos lados. Hay una ventana, ¿eh, chicos? Al oro. ¿En qué ventana? En la de... ¿Qué ventana? Nah, nah. Ya está asustado. ¿Lo de brichar? No, no está en el... ¡Cállelo, cojo! Está quemando. Dale, dale un agujerito. Medida altura, no. Dale los pies. Claro, se está poniéndolo... Voy, ¿eh? A moverle también. Salido. Ya está, podéis abrir. Podéis abrir, podéis abrir. ¡Súpera, madref***! Steven está ahí, del lock cost. ¿Luego si podéis cortar ahí, Steven? Ahí no, en baños, ¿eh? Dentro de baños hay uno. ¿Puedo cortar ahí encima, Steven? Para que no me vengan a la ventana. Por si morís así. Vale. No hay nadie en baño. No, vale. Gimnasio de limpio. Podemos plantar en gimnasio, chaval. Si cubríis ahí como estáis, dame el sedax. En la escalera, en la escalera, en la escalera. Yo tengo uno en dinero, ¿eh? Tengo dos aquí. Dos. La escalera está muy tocado, ¿vale? Pues... Ganar tiempo, chaval. Está muerto el de la escalera. No, 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 no. No, 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 no hay nadie. Fuebete. Se va hacia esa puerta. Vale, está bien, está bien. Muerta, muerta una señora. ¿Arriba tienes a alguien, vio? No, no, la he matado. Escapó con un cuadrado, güey. Cuidado, garaje. Cuadrado, mira, a ver. Cortado. Nos ocupamos nosotros, yo creo que sí. Ha pasado. Sube, jalera. Sube, rojas, sube, rojas. Lo tienes, Monty. Tengo yo, sí. Está dentro de la bomba, ¿eh? Vale, está, está... Rojas, rojas. Rojas, rojas, ¿no? El último. Sí, la puerta está aquí, más o menos. Va a la puerta de aquí. Bueno, lo tenía, ¿qué cojones? Cuidado con los Capcans que en las puertas se avanzáis. Vale. Oh. Oh, the fuck. Igual va, ¿no? Vámonos. Bueno, para mí, que los dientes no los tenga blancos, me da igual. Ya me parece a mí. Mientras estén limpios, que es lo importante. Eh, ¿por qué estoy jugando, Zofía? Ah, no sé. ¡Ajú, y me droné! Si me droné, yo cojo... Está libre, Nico. Está libre, está libre, Bar. También Bar está libre. Voy a mirar. Pull. Hay uno arriba, ¿no? Por eso. Vale. Pull también libre. Ah, no, no. Está en pull la ELA. En pull la ELA. En pull. Tira para abajo, ¿no? Nico, vamos a por ella. Me comió una ELA, tío. Tira para aquí, ¿no? Nico? Ah, está arriba. Puta madre, en escaleras. Vale, uno muerto. La ELA, tío. No te cuide. Pues no sé dónde está la ELA, ¿eh? Está en putas. Ah, yo me quedo aquí. Suda, suda de ella. Suda, polla. Yo me quedo ahí. Vale, vamos a borrar la hatch. Borrar la hatch. Está en putas, ¿eh, Nico? Que te veo por aquí muy emocionado. Pero va a pegar. Otra hatch. Está en glissian, eh. Esto, Germ. Deberíamos ignorarla a Nico, ¿eh? Es que es tan cómoda. Ha pasado, se ha pasado. No, el caer está en el pasillo, tío. Uy, está solo, ¿eh? Está en el pasillo, ¿eh? Está en el pasillo, ¿eh? Cura cuando puedas. Te va a tu izquierda, Pedro. Está en el pasillo caído. Estaba ahí justo. No para motos, creo. O haya motos se tiene que haber ido. Miguel. Se ha colado la helada. Sí, se me ha colado la helada. Vale. A ver, espera, que lo troneo. Que hay tiempo. No, no. Está aquí. Fin. Dale, Fran, dale, dale. Vale, vale. Bien. Madre mía, cagas. Joder. ¿Sabes que no cagas? Estoy que no cago, esta rango. ¿Qué tal, buen día? Mira, como cagas. Esco, da el maldito Rook. Tío, le he metido en todo el pecho al... Tío, ese no lo hago nada. Cabrón, ese se ha hecho 4K, ¿eh? Ahí abajo. Vamos a quejarnos del buggy que va mal. Literalmente, este juego... El natural de los dientes no es blanco, como cagas. A ver, ese dron. Que pinea. Pinea nuestro... Cuerpo sabrosón. Espera, el... O lo habéis puesto... ¿Dónde está el dron, tío? Ya, está pineando, ¿no? No tengo ni idea. Vale, la ha roto ya. Está bien abajo. Está muteado, pero bueno. Yo lo entiendo. Vale. ¡Oh! Puede que vayan a Jackets. O por atrás. Me voy a mirar las cams hoy. El mejor defensor ahora mismo es Warden o Thorn. Es que no hay cámaras. Pero porque es que es con el que más fácil se mata y todo. O sea, es ridículo. Pero si es por práctico, por utilidad... O sea, Twitch... O otro. Si es utilidad... Mira. Sí, en chaquetas. Lo que sí. En... ¿Chaquetas? Constru, ¿no? Dices. No, abajo, abajo. ¿Abajo? Creo que ese Drone me ha visto. ¿Qué Drone ventaja? Hay un Drone de Twitch, ¿eh? De Brava, he visto ya. No, la Brava la ha matado. Minico, detrás tuyo. Ace muerto con defensor, ¿eh? Brava a tu derecha, gaviota. Brava a tu derecha. De una naranja. ¿Puedes mirar si me abren ahí o si me van? Es que no quiero soltar el def. Está abierto. Ahí la ha cogido. La Brava está en chaquetas. Joder, lo que he fallado, mancha. Cago en la leche. Ahí uno creo que la puerta al fondo, ¿eh? En chaquetas. Dronean desde Bar. La Brava está muy low. Una ventana. Cuidado, Miguel. Se te paraba. Sí, no ha entrado. Joder, lo que le he fallado. Está dentro. Hay uno de abajo de la barra. Muerta. Joder, no sé quién es más. Malo, cielo, yo. Creo que te ha entrado uno, amigo. Me ha parecido ver algo, pero como este juego es... Como a veces veo cosas. Igual es una coparacha y morir, no sé. Y, ¿no? Sí. Venga, voy. Lo mato yo. Joder, que suena. La dropea. La dropea. ¡Eh, bueno, bueno! Cuando he visto que se ha muerto, tío. Madre. Pues sí, sí. Ya iban a dropear. Vale, carriada. Vaya, carriada. Sí, la verdad es que ha estado fuerte, ¿eh? ¿Se puede hacer una hoguerita para cerrarlo? Claro, tío. ¿O ha guardado el checkpoint? Sí, sí. No. 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 Yo. No. 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 ¡Suscríbete!